De este momento transmiten LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, LS82, Televisión Canal 7, La Televisión Pública y RAE, Radio Difusión Argentina al Exterior, junto a todos los servicios de comunicación audiovisual del país, con motivo de conmemorarse el 160 aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín. Desde Yapeyú, provincia de Corrientes, escucharemos las estrofas de nuestro himno nacional y el himno al Libertador General San Martín y la Marcha de San Lorenzo, interpretados por la fanfarria Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín. ¡Gracias! 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 Hasta aquí, han transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, LS82, Televisión Canal 7, La Televisión Pública y RAE, Radio Difusión Argentina al Exterior, junto a todos los servicios de comunicación audiovisual del país, con motivo de conmemorarse el 160 aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín. A partir de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!